Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. ¡Hola, hola! ¡Qué alegría! Este día tan esperado por todos nosotros cada día. Hoy un nuevo día que Dios nos regala, sábado 3 de junio. Nuestro devocional trae como título, un pequeño empujoncito. Apocalipsis 3.20 dice, Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un día, cuando mi esposo llegó a casa de un viaje misionero, anunció que traía un regalo para mí. El regalo resultó ser una niña de un orfanato. Inmediatamente la abracé y la besé. La niña estaba encantada de encontrar un hogar, pero no estaba lista para dejar atrás la huella dejada por acontecimientos en sus últimos 10 años. Empezamos a enseñarle inglés y la educamos en casa hasta que tuvo el nivel de su grado. Lo más difícil fue educarla en la iglesia, donde era incapaz de permanecer sentada. A menudo le daba un empujoncito cuando necesitaba un recordatorio. Ella me ignoraba. Después la apretaba suavemente y ella se movía hacia el otro extremo de la banca, donde yo no podía alcanzarla. No le importaba avergonzarme, pero debo decir que ha crecido y me ha traído mucha alegría. En nuestra familia nos damos unos a otros empujoncitos cuando necesitamos ayuda en público. Un pequeño empujón, una palabra suave, puede ayudar a mejorar un comportamiento. En la Biblia, Dios nos dice que viene a nuestra puerta y golpea suavemente. Cuando lo amamos, con alegría escuchamos su voz y le damos la bienvenida a nuestros corazones. ¡Qué preciosos momentos los que compartimos juntos comunicándonos! Después de la gran victoria de Elías en el Carmelo frente a los profetas de Baal, Dios tenía más trabajo que encomendarle. Pero temiendo la venganza de la reina Jezabel, Elías huyó al desierto. Tras días de camino, el profeta se derrumbó y pidió a Dios que lo dejara morir. A cambio, Dios le permitió dormir. Y luego envió a un ángel para que alimentara al profeta sumamente hambriento. El ángel se acercó a Elías con un toque suave y una voz agradable, que contenía compasiva ternura. En el monte Ored, Dios podría haber gritado sus órdenes a través del viento, un terremoto o el fuego. Pero decidió rebelarse a sí mismo en una tranquila vocecita. El temor de Elías desapareció. Su confianza regresó. Volvió a trabajar hasta que Dios lo llevó a casa, al cielo donde nos quiere llevar algún día a nosotras. Mientras tanto, estemos despiertas y seamos obedientes a los pequeños empujoncitos del Espíritu Santo. Abramos la puerta de nuestros corazones a la comunión íntima con Él. Querida amiga, que hoy puedas tener un encuentro especial con nuestro Padre Celestial. Gracias por acompañarnos el día de hoy y les deseo un feliz sábado. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!